Aquí tenemos el comunicado del doctor Víctor Mosquera Marín, quien es su abogado defensor. Dice, la firma Víctor Mosquera Marín, abogado, se permite dar a conocer a la opinión pública y celebrar que el día de hoy, 10 de enero del 24, el juez de ejecución de penas número 2 de la ciudad de Bogotá nos diera la razón y considera el beneficio de libertad condicional al exministro Andrés Felipe Arias Leiva. Los argumentos expuestos por la firma en la solicitud demuestran que se cumplieron con todos los aspectos objetivos y subjetivos. Esto en tiempo físico y descuentos por redención, conforme a lo que se cumplió con 125 meses y 24 días y dado que la pena impuesta fue establecida en 209 meses y 8 días y que las tres quintas partes de esta equivalen a 125 meses y 17 días. Asimismo, el exministro Arias Leiva, durante el tiempo que ha permanecido recluido, redimió su pena mediante trabajo y estudios. Y esto es el desarrollo de labores de manera continua de creación literaria, recuperador ambiental y labores de servicio, entre otros, cumpliendo efectivamente con las condiciones objetivas y subjetivas para ser merecedor de recuperar el derecho fundamental a la libertad. Continuaremos ante los organismos internacionales de derechos humanos demostrando las violaciones a sus garantías judiciales internacionales reconocidas de las que fue víctima. Es el comunicado del abogado defensor del exministro Andrés Felipe Arias, quien acaba de recobrar o de ordenarse por parte de un juez de ejecución de penas de Bogotá, el número dos, de que tiene derecho a la libertad condicional. Doctor Marlon, esta noticia ocurre en muchas solicitudes. Ha presentado la defensa del exministro Arias Leiva de Libertad y hasta ahora se le da en este comienzo del 2024. Ha estado más de 10 años detenido el exministro Andrés Felipe Arias por el caso de agroingreso seguro. Pero por fin se le da la libertad luego de varias solicitudes. Sin embargo, es una libertad condicional, ¿no, doctor Marlon? Así es, una libertad condicional sujeta, como su nombre lo indica, a un cierto número de condiciones que deben cumplir en ese periodo de prueba. Aquí creo que viene muy a tono con la sustitución que pidió la defensa de Johnny Leal. ¿Y por qué razón? Porque es que la norma establece que cuando una persona ha sido condenada, cuando cumpla las tres quintas partes de la pena, es decir, no tiene que cumplir la totalidad de la pena, sino a las tres quintas partes, si tiene arraigo familiar y social, y si además ha tenido buen comportamiento durante el tratamiento penitenciario y carcelario, pues tiene derecho a salir en libertad. Y eso no es impunidad. Así está redactada y establecida la norma, igual que sucede con la sustitución por el término máximo de la medida de aseguramiento. Esta libertad condicional es de los conocidos como subrogados penales, que ocupan el lugar de la pena. Tenemos la suspensión condicional de la ejecución de la pena, tenemos la prisión domiciliaria respecto de la intramural, y tenemos la libertad condicional. Que fue condenado, según el comunicado del doctor Víctor Mosquera, a 200 meses aproximadamente. De esos hay que restarle lo que redimió por trabajo y estudio, que allí lo explica. Y esa redención, más el descuento físico que ha tenido, pues le da más de las tres quintas partes, y es lo que reconoce un juez de ejecución de penas, que es el competente para decidir este asunto. Totalmente de acuerdo, por supuesto, con la aplicación de la ley para efectos de garantizar la libertad. Y ese caso del exministro Arias debe también retratar lo que estamos diciendo. Las garantías son para todos, así está establecida la norma, y jamás eso podrá ser entendido como un beneficio para una persona específica, o un beneficio para quienes no lo merecen, que la ley es solo para los de Ruana, bueno, etcétera, tantos comentarios. No, cualquier persona que esté en la misma condición tiene derecho a la libertad condicional. Doctor John, esto contexto sobre esta noticia de último minuto, que acaba de ocurrir, de la libertad del exministro Andrés Felipe Arias por el escándalo, condenado por el escándalo de agroingreso seguro. Doctor Johnny Giraldo, abogado penalista, ¿cuál es su opinión sobre esta noticia? Florencio, el Código Penal establece unos mecanismos de sustitución de las penas privativas de la libertad. Recordemos que, como usted lo dijo, el doctor Marlon, el exministro Andrés Felipe Arias fue condenado por la Corte a 17 años de prisión. Y Florencio, en ese marco de esas medidas, de esos mecanismos de sustitución, pues está la libertad condicional. Artículo 64, si mal no recuerdo, que establece tres condiciones de forma transativa, una de ellas, que la persona haya cumplido tres quintas partes de la pena, como dijo el doctor Marlon, otra tiene que ver con que el desempeño y el comportamiento durante el cumplimiento de esa pena, pues le permita determinar al juez de ejecución de penas que el mismo, o que la continuar con esa pena privativa sería innecesario. Y por último, que demuestre un arraigo social y familiar. Y como efectivamente cumplió estos requisitos legales establecidos en el Código Penal, pues el juez de ejecución de penas debe otorgar esta libertad condicional, como efectivamente pasó. Aquí entra el debate siempre de que por qué se le hacen descuentos en la pena por trabajo, por estudio, pero recordemos que es que estamos primero en un estado social de derecho y que ese estado social de derecho tiene como pilar el respeto por la dignidad humana. Y la dignidad humana es un mundo tan amplio que inclusive incluye temas como fines o funciones de la pena en el que encontramos el tema de la resocialización. Entonces, si la persona ha tenido un buen comportamiento, un buen desempeño, ha logrado redimir pena y con esto cumple con los requisitos de las tres quintas partes, recordemos que creo que fue capturado en el año 2016, fue condenado en el 2014, pues eran los requisitos Florencio y el juez de ejecución de penas actuando en este marco legal actuando bajo el imperio de la ley, pues ordena la libertad condicional del ministro Arias cumpliendo con los temas de una caución y son temas ya digamos que un poco más administrativos, pero pues efectivamente se está aplicando lo que dice nuestro ordenamiento jurídico y pues también estoy de acuerdo con esta decisión. pues hay que recordar que el excandidato presidencial Andrés Felipe Arias ha estado detenido diez años de los diecisiete años a los que fue condenado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros. Actualmente se encontraba con detención domiciliaria. Igualmente el exministro ha estado redimiendo su pena a través de trabajo y estudio también estuvo detenido en el cantón norte del ejército en la capital de la república cerca a la ciento seis con séptima. Andrés Felipe Arias fue condenado por el caso de agroingreso seguro un programa ejecutado por el ministerio durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez por el ministerio de agricultura. El exministro deberá pagar una caución por el valor de quince salarios mínimos luego de cumplir con las tres quintas partes de la pena impuesta por la Corte Suprema de Justicia de doscientos nueve meses de cárcel que equivalen a diecisiete años y cinco meses de prisión. Esa es la noticia de último minuto que estamos ampliando en estos momentos aquí en Focus Noticias el canal de las audiencias el único canal especializado en Colombia en la transmisión de audiencias judiciales para que ustedes estén veinticuatro horas del día siete días a la semana trescientos sesenta y cinco días al año bien informados suscríbanse en este momento a nuestro canal suscríbanse ahí dice suscribirse activen la campanita dejen el me gusta dejen el comentario no se vayan sin el me gusta por favor dejen el comentario también síganos en Twitter síganos en Facebook síganos en Instagram síganos también en triple W Focus Noticias punto com en triple W Focus Noticias van a encontrar el fallo de la libertad la decisión de la libertad del caso de Andrés Felipe Arias la pueden encontrar en triple W Focus Noticias punto com pues doctor Marron ahí quedan estas dos noticias la solicitud de libertad de Johnny Erleal los argumentos de la defensa los argumentos de la de la fiscalía de la procuraduría y del abogado de víctimas y esta noticia de última hora que es la libertad del ex ministro Andrés Felipe Arias